¡Hola! Esto que estamos viendo acaba de ocurrir hace instantes. Vecinos hartos de inseguridad deciden hacer justicia por mano propia y atacan a la comisaría por los episodios de inseguridad constantes que dicen que en la comisaría miran para otro lado y no les dan ningún tipo de respuestas. Hartos, la violencia mediante. Estamos trabajando allí en vivo. Está Javi Mosso. Nacho, a ver si nos podés ayudar un poco con el relato. A ver, esto ocurrió en los últimos días. El detonante de todo esto fue el robo que sufrió Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Un vecino de Villa Madero. Esto es en el partido de La Matanza. Están los vecinos totalmente indignados porque están denunciando la misma tipología de robos. A punta de pistola, contra las autos, contra las camionetas. Ezequiel está en este momento peleando por su vida. Pero si te parece, escuchamos lo que está pasando allí en vivo en la comisaría de La Matanza. Los vecinos empiezan a correr para un lado, para el otro. Ay, Dios, qué lástima, por favor. Ahí ustedes, eh. Tenga cuidado. Claro, lo que pasa es que se calmó, se colmó o se pudrió, por llamarlo de una manera más gráfica, cuando dijeron que porque estábamos nosotros no podían salir. Entonces dijeron, ah, no puede ser, no puede ser. Claro. Es el relato, Marce, de Javi ahí en el lugar. ¿Qué están reclamando los vecinos? Bueno, mayor presencia de seguridad. Ezequiel, que es el vecino al cual en las últimas horas recibió un balazo cuando en una situación de robos cerca de las diez y media de la noche, bueno, fue atacado brutalmente por los delincuentes, le robaron la camioneta. Hay un mar de mancha de sangre acá. Y mirá cómo están ahí los vecinos, reclamando frente a la comisaría. Fíjate, tiene un piedrazo, vayas a ver qué tiene. O los vidrios, vidrios, fíjate, ahí está. Mirá, uy, cómo sangra eso. Esto es lo que hacen estos hijos de puta. Dale, dale, jalo mostrar. Mirá cómo sangra. Llamate, fíjate la situación. Bueno. Y puede ser de los vidrios, puede ser... La verdad es que el nivel de violencia... Ay, por favor. En el nivel de violencia que estamos viendo, Tivay, por favor, porque es increíble cómo se están cortando esos vecinos, golpeando los vidrios. Bueno. Esta protesta y estos incidentes se dan por una comisaría, una de las tantas que los vecinos, hartos de no tener respuesta, deciden salir y poner un límite. Está Luis Petri con nosotros, que por primera vez se suma para que sepas. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bueno, sos abogado, así que me imagino que me vas a poder explicar. Sí, además fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Sí.